Durante el día siguiente a la fiesta de fin de año, ya no quiere el pancito chip, ya no quiere la carne fría, la comida recalentada. Entonces hay una opción muy buena durante este fin de semana. Sábado y domingo a partir de la tarde van a estar habilitados la mayoría de los comercios gastronómicos en el microcentro de Asunción. Ahí vas a tener todas las opciones con el menú que te guste más para poder ir a cenar, para poder ir a merendar y poder disfrutar en familia. Una muy rica comida, un postre, si quieres alguna minuta, unas pastas, bueno, lo que quieras en el centro de Asunción este fin de semana en la fiesta gastronómica. Mañana a partir de 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, tenemos cierre de calle a partir de las 18 horas. Me decías que mucha gente preguntó ya también sobre el menú, etcétera, porque hay gente que sí, todavía va a querer quizás comer un poco del cerdo, etcétera, pero otra gente que quizás quiere algo un poco más fuera de lo que es tradicional de la fiesta. Tenemos todos los platos disponibles aquí en el local desde nuestra carta y también tenemos el menú que es romanita, el surubí, viteltorné, lomo en cerdo, la mostaza, tenemos pavo a la naranja, oporto, tenemos variedades de ensaladas y nuestro menú normal, la sopa de pescado que la gente sí o sí pide y la goixinha que es la tradicional del local, así que les esperamos a todos para que vengan a compartir. ¿No sabes qué cantidad de locales van a estar trabajando así como ustedes también acá sobre el Palma? Normalmente ya se están habilitando todos los locales gastronómicos, en realidad en Navidad estuvieron 100% abiertos todos los locales, así que yo creo que va a ser de la misma manera para recibir el año. ¿Y la mayoría inclusive también con cierre de calle, exactamente con algún menú especial? Tenemos habilitados los sierras de calle que son aquí sobre Estrella, Alverde y Palma, 14 de mayo, sobre Montevideo, creo que hay locales también que están cerrados, así que les esperamos a todos mañana para que vengan a compartir. Y la patrulla caminera está dando algunas recomendaciones.